Kaixo, mi nombre es Ainhoa Arias y mi proyecto es Sheita Kitchen Tools. Es una marca de cuchillos de cocina de alta gama fabricados en mi taller en Donosti y también ofrezco servicio de afilado para tanto restaurantes como sociedades como particulares. Equindentac es un programa para ayudar a los emprendedores, las personas que tienen una idea de empresa o de negocio. Es una oportunidad muy buena para poder testear tu producto a pie de calle, con profesionales que nos han asesorado de todas las formas posibles para ver por dónde ir, por dónde no, cómo encaminar nuestro proyecto y además es una oportunidad bonita de poder disfrutar de un local en el que tú puedas ver si tu negocio llama la atención, si funciona, saber con este tiempo que vamos a estar probándolo si vamos a poder llevar a cabo este proyecto que tenemos cada una en mente o no. Me parece que es una idea muy buena. Gracias. 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 Gracias.